sean todos bienvenidos al mejor podcast la voz de juancho hay un tema del del clima no porque sabemos que catar como tal las temperaturas digamos antes de noviembre hasta octubre digamos de enero a octubre las temperaturas llegan hasta 50 grados eso es una locura ese es como eso es como un horno más o menos vivir allá porque es un clima desértico no usa eso es un desierto entonces están preparando por eso es que es para el mundial va a ser para noviembre-diciembre porque es la temporada como en puerto ahora que la temporada donde hace un poco más de frío la temperatura las temperaturas bajan entre 20 y 30 grados centígrados entonces claro el gobierno como tal va a implementar una tecnología de ventil de digamos de aire acondicionado un sistema de refrigeración para esto es para todos estos estadios verdad importantes de hecho lo estuve viendo por internet y cada asiento cada butaca tiene una salida de aire acondicionado imagínate tú incluyen salidas de aire que están abajo donde está el campo de fútbol que son que son unos ductos grandísimos verdad nos aproximadamente yo creo que como de 30 a 40 centímetros no sé o más grande que por ahí sale aire acondicionado o sea imagínate eso tú crees que eso tú crees o sea que dicen que con esa temperatura se lo pueden llevar hasta el tema de yo creo que yo creo que juanje yo creo que juanje se va a pasar como pase maracaibo yo creo que maracaibo porque la ciudad más fría que existe en nuestro país aquí es maracaibo maracaibo porque todo tiene aire acondicionado yo creo que todo hasta los baños tienen aire acondicionado tengo entendido maracaibo exactamente yo creo que en ese sentido lo que está haciendo catal es bueno y también para poder tener el rendimiento de los jugadores los equipos la selección tengan un rendimiento bastante importante y que la haya cambiado para esa fecha el desgaste lo debe claro porque 20 grados es una temperatura promedio para todos muy accesible para el desgaste que podamos tener los jugadores de la selección para x va más competitivo claro porque los que más en los que un ejemplo los que vienen de rusia por ejemplo estamos hablando de menos 30 menos 40 grados esa gente está que esta gente es como un oso polar acostumbrado a jugar así claro pero claro por supuesto pero entonces yo creo que lo llevaron a un equilibrio esos países que el trópico los que son muy fríos sea como que 20 grados yo creo que está perfecto para mí para mí yo creo que no no va a haber problemas con eso claro claro yo yo creo que yo creo que también de acuerdo contigo yo creo que eso es lo que están haciendo lo de catar es algo bueno cambiar la fecha para pagar la redundancia para esa fecha desde eso lo que están haciéndolo con lo enfriar mantener un clima que lo pueda uno a la selección y a la gente que va a ver estar algo tranquilo y más competitivo de lo que están buscando pero yo creo que esta tecnología esto es algo histórico no todo esto que están haciendo el gasto que se está haciendo acá no más de 200 mil millones de dólares en toda esa inversión imagínate de esta manera hemos llegado al final del mejor podcast la voz de huancho gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube el show de huancho y dale a la notificaciones de nuestros próximos episodios déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción también nos puedes seguir a través de facebook instagram tiktok patreon spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de el show de huancho nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio